El gallo de San Pedro A veces negó Pedro que él conociera a Jesús y que fuera su maestro Y al terminar de decir este falso juramento cantó el gallo Y al oírlo salió llorando San Pedro Porque vio su cobardía Y por comprender que eso era recordarle a él su falso comportamiento Y decirle que había estado muy mal lo que habías hecho Como aquí se representa la pasión del nazareno a lo vivo y sin engaño Con detalles verdaderos Y las figuras que saca no son ninguno muñeco Pues sale también el gallo en la mano de San Pedro Pero de forma distinta a los demás pueblos Donde ha visto usted que salga como aquí de carne y hueso Con el plumaje tan fino como el mismo terciopelo Con la cresta enrojecía como el color de los fuegos Y con los ojos tan chicos Tan vivos, tan picaruelos Que cuando mira aparecen dos luceritos pequeños Y hay que ver la inteligencia que tiene el gallo de San Pedro Si hasta parece mentira que un animal tan pequeño Haga tan bien el papel como él lo vas haciendo Sin moverse de su sitio Sin cantar ni armar jaleo Sin dar ningún alboroto Sino formar y muy serio Va guardando el equilibrio Pa' no caerse de herdeo Y en esa misma postura Está guardando todo el tiempo que dura la procesión Tan orgulloso y contento Que por la cara que lleva Pa' ese que va diciendo Que se encuentra así mejor Que estando en el gallinero No dan ganas de abrazarlo ¿Dónde ha visto usted nada de eso? Un gallo que beba vino Ni que tenga ese talento Y que esté con los ataos Y con Judas, Pablo y Pedro Artenando en el cuartel Como el mejor compañero No puede ser Y por si acaso desde ahora se lo advierto Que si en cualquier otra parte Sale como aquí San Pedro Llevando en la procesión Un gallito como el nuestro Y usted lo ve No lo crea Y tenga siempre por cierto Que tiene que ser de otra forma Que será sin más remedio Un gallo falsificado Imitando al de este pueblo Porque el gallo de verdad El que le cantó a San Pedro No puede estar en ningún sitio Porque es El que aquí tenemos El que es 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 el que Gracias por ver el video.